Si de verdad nada vienen ahí ojo de verdad No, no, es que decís che, por favor no me interrumpan Y van y te interrumpen la puerta Aparece el propósito Porque si vos no vas y no decís nada No, 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 nadie sabe O te interrumpen igual, pero no saben Que se yo Una vez pasó eso, que no avisé Y no me interrumpieron Avisé che, por favor un poquito que esta vez no venga nadie Me abrieron 4 veces a la puerta